En este se marcará el tratamiento de micrófono, una mensaje de almas novedad por diario Jardimán, profesora investigadora del comportamiento en continuidad. Participa Bernardo Lideroso, señor de unitarista de NRL. Y Ayuda Tata, que envidia la imagen en mi misión. Isabel de Sassieva, con un marco de unirita, de su marco de dos estrellas. Isabel de Sassieva, con un marco de unirita, de su marco de unirita, de su marco de dos estrellas. Es decir, buenas tardes. La comuna de Colina, sin una sorpresa, con un marco de unirita, de su marco de dos estrellas. Y charlos Molina, CEO de cuidar.com Hola, muy buenas tardes y muchas gracias a todos por estar aquí. Sí, realmente ha dicho Sergio que somos lo último, pero realmente somos los que más nos hemos hecho esperar. Nos hemos hecho esperar porque esta va a ser una mesa fantástica, porque tenemos unos ponentes maravillosos y porque además vamos a ofreceros una visión de cómo está el e-commerce hoy que nos va a encantar. Para desarrollar esta mesa hemos querido hacer algo un poco diferente y entonces en lugar de atribillar preguntas a nuestros participantes, lo que vamos a hacer es simplemente lanzarles keywords, lanzarles unas palabras claves a ver si con eso ellos nos van teciendo aquí una conversación que vaya fluyendo. Y yo voy a empezar lanzando mis tres palabras que yo creo que ya están en la mente de todos, que son e-commerce, crecimiento y marketing digital. Hola, sí, buenas a todos y encantado de estar aquí. Y sí, como estaba diciendo, básicamente el tema es un poco lo que está en la boca de todos y sabemos de una manera u otra que e-commerce está creciendo. Y con e-commerce que está creciendo es un crecimiento que toca, tanto una parte más económica de resultados, de crecimiento del business, pero por el otro lado también un crecimiento de lo que es la base de consumidores. Estamos viendo que efectivamente los consumidores que llegan a pensar e-commerce como canal de compra aumenta, y está aumentando año tras año con la situación que hemos tenido que atravesar en los últimos años. Es un poco el tiempo con lo que a lo mejor necesitábamos para llegar a tener más facilidad también de e-commerce, de los consumidores, de todo en países como España, Italia, que se pueden entrar un poco atrás. Pero claro, el crecimiento lleva también a una diversificación. Nosotros ahora nos estamos presentando con clientes y consumidores que hasta ayer no entiñamos. Y esto también en tema de más gente digital, pues lleva a la necesidad de analizar esos datos, de entender quién son esos que no los consumidores, y de certificar también nuestra apuesta y nuestra estrategia para llegar a todos ellos. Entonces, ya no puedo también decir lo que estamos intentando hacer, de trazar los datos, los datos que se han hablado hasta ahora, que es muy importante, de entender básicamente cómo podemos utilizar su país para llegar a los clientes. Y dentro de nuestros participantes, que están ahora mismo online, ¿quién se lanza con estos términos? ¿Podemos añadir alguno nuevo? ¿Qué os parece si añadimos, por ejemplo, nuevos consumidores, con este incremento de e-commerce o experiencia de usuario? ¿Qué os parece si añadimos, por ejemplo, nuevos consumidores, que tiene cuando vamos a mandar pasar? ¿Qué os parece si asta lija? ¿ Boltuna el nudo? ¿Qué os parece si continúa? ¿Qué os parecía si ferma las prácticas? ¿De acuerdo con esto? Tal vez. Niasis la última vez, ¡con com o g Centrus o g Cuthey, magazines, mil o g Reyes, oriented calmos, o mirada decir créditos? ¿Por ejemplo ¿quien significa verdad оно con quando es que no es websaría? Si hablanos de reproducción, ¿no es nimera o sobreexido? ợiando quizás, haberse visto que son de las tenderas, un consumo de transporte, o beer, ¿de hecho? cuомes están, ¿Y para los planes? Es un año muy bueno para nosotros. Hemos visto un crecimiento brutal en el número de comerciantes que traban con Shopify, y también hemos visto un incremento altísimo en el snail bien movido en sus comerciantes. Y por añadir, una persona muy buena, Y también lo que hemos visto nosotros es que muchas categorías de producto que quizás antes no se consideraban comprar online, como hablábamos antes del tema de Starbucks, como hablábamos antes del tema de los muebles, hay muchísima gente que ya no es que lo considere sino que está ocurriendo. Estamos viendo una ampliación de los segmentos de producción que compran, una ampliación en el tipo de producto que se compra y que antes pensaba comprar online. Alimentación, artículos de lujo, temas de decoración, creo que es muy interesante ver que también ha habido una revolución y que se ha ampliado el tipo de producto que se compra online. Y Sergi, ¿vosotros lo habéis vivido así también en Colvin? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Perdona. Queríais añadir algo más acá. ¿Estás hablando o estás allí? Sí. ¿Estás hablando o estás allí? Sí. ¿Estás hablando? Sí. Sí. No, 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 no. Aquí, nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. Gracias por estar aquí con todos nosotros y voy a dar paso a la pregunta. Y si no, 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 no muy interesante. Y ahí sí se vea que hay un poquito una brecha, no sé cómo llamarlo, brecha o contra el marketplace frente al vendedor oficial o cómo lo vemos esto. Porque eso es pida para el Amazon y ahora para el cliente, para el servidor. Yo creo que al final, uno de los objetivos que venden en Amazon es todo lo que comentabas con antes, Gianluca, que es la infraestructura que tiene en los costos de entrega. ¿Cómo es? Y es todo muy, muy puntual. Y desde Shopify y desde otras tecnologías de D2C, al final la idea es poder hacer servicios muy similares o mejores que vayan un poco con las expectativas del consumidor que compra en Amazon también. En Shopify estamos trabajando todo el tema de fulfillment, todo el tema de envío de última milla, estamos trabajando el tema de conversiones. Eso es un poco lo que queremos hacer, que cualquier marca que quiera empezar a vender o que esté viviendo ya pueda ofrecer servicios iguales o mejores que los que ofrecen un marketplace como Amazon. ¿Es un talento grande? Sí que lo es. ¿Estamos, yo creo, cumpliendo poco a poco con lo que vamos haciendo? Creo que también. O sea, queda muchísimo por hacer, por supuesto. Pero es un poco nuestro moto. No, yo creo que es importante. Lo que hay que decir es hablar de e-commerce es en todas las ciudades. Lo que hay otra perspectiva que había en las pericianas alemanas, en Reiteré, claro, hablaban del desastre de las distintas ciudades. La pandemia ha machado a los comercios, el e-commerce nos está llevando todo. Y dicen las ciudades, el centro en Europa, las ciudades que es importantísima, el centro en la ciudad, la vida que va, el tema cultural, todo esto que está desapareciendo. En algún reportaje interesante que aquí yo no lo veo. A veces siempre hablamos de política y más ahora esta semana. Si los temas así que están pasando a nivel social en pequeñas, medianas ciudades, en el centro, es triste, ¿no? Como están cerrando todos, se va yendo todo el e-commerce. Los grandes cortineses alemanes en este caso también nos acercan. Bueno, creo que el uso aquí tampoco lo tiene tan fácil. Hablamos esto con lo del ERTE o lo del ERTE, mejor dicho, es decir, que ahí también está haciendo mucho daño pandemia más e-commerce. No, es un tema que no hablamos. Ya sé que estamos en el negocio, pero también como es que pensar un poco en Europa, que los ciudadanos, los centros, es muy importante y que la vida social, y que eso no lo vamos a cargar. Es un tema también que está ahí, que no sé si llegamos mucho a esa cronautica, ¿no? Muy bien, ya viene un poco el reto que contaba yo antes, ¿no? Sobre todo de retailers, ya han tenido todas las ciendas cerradas, etcétera, etcétera. Han visto un incremento brutal en el e-commerce, pero se enfrentan a un un personal contratado en cada una de las ciendas civiles y el reto y oportunidad para ellos, la oportunidad de venir por e-commerce, el reto que tienen ahora, es conseguir mantener esos niveles de venta en e-commerce contra el resto de los players, pero no tienen que dedicarse a desmontar. En la física ni en la fruta ni en la nada, y ahí es donde está el reto principal. Pero un comentario es que estáis ahí fuera. Le digo fuera porque estáis más lejos, pero no quiero dejarnos fuera, que también si queréis comentar algo sobre estos dos temas que estoy planteando. No, no quiero dejarlo. No, no quiero dejarlo. No quiero dejarlo. No quiero dejarlo. No quiero dejarlo. Siou hermosa es la cantidad de cosas que se ayer, y hoy voy a poder de vestir a la cantidad demeja en la cantidad demeja de personas que se están condenados, donde está el impacto de los que están condenados, y se encuentra en el aspecto de las cosas que pueden arreglar, fue en ese sentido. Esa es una serie de preguntas que tenemos que ver, porque hemos habido la ganadería, porque no hay que tener la ganadería en la cantidad demeja, pero lo puedo decir, que no hay que tener la ganadería. Entonces, la gente se le ha plu de, entonces, no hay que tener elius de la ganadería. En los que ya lo estamos viendo, nos caería, ¿no?, que se intenta apoyar, ¿no?, grandes marcas dicen, venga, vamos a apoyar, o sea, a ver qué la verdad es que todavía lo tenía. En los que ya acabo también estamos cerrando tiendas y en ciudades mediales y pequeños van a tener muchos problemas, porque además estamos un pico muy fuerte. No, 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 no. No, 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 no solamente en orden cronológico. O sea, si hay uno de los grandes asuntos que ha ocurrido durante este año es toda la revolución del e-commerce y cómo esto lo ha puesto todo para pasar a vida, ¿no? Pero ya hay muchas reflexiones, pero aquí hay muchas cosas. Aquí hay muchas cosas, claro, que pasa con el comercio de profundidad, que pasa con el comercio de toda la vida. Pues es verdad que creo que todo el tablero de ajedrez y no soy ningún experto, se han tirado todas las fichas de la... Estamos haciendo el momento en el que estamos comprando cómo caen todas las fichas y qué lugar ocupo a cada uno de los nuevos tableros. Y yo no me quiero mojar de eso. Bueno, gracias a todos de una mesa fantástica para poner el próximo final a estas 5 horas de discusión conectados. Muchas gracias a todos. Gracias a todos.